Me dijeron que por acá la migra no anda tan cabrona. Ya me tengo que ir. Órale pues, Andrés, como quieras. Juan Asensio me dijo que era una ruta segura. Aquí no hay seguro, Andrés. Cuando mi esposo intentó cruzar, quiso hacerlo de una manera que alguien le propuso. Y yo te la quiero dar. Bueno, esa imagen donde está el personaje, aquí nuestro amigo, con la señora. Y después otra vez en el vivo lugar. O sea, esas cosas. Eso no es comicidad, eso es cinismo. Claro, pero eso se agradece porque no es explícito. Es implícito y cada quien, ¿no? Pero eso es muy, muy claro. Pero tuvo el detalle de cambiarse, por lo menos se cambió el asiento. Ah, no, maravilloso, claro. Y aparte. Todo el mundo se ríe, ¿no? En esa escena, entonces yo me imagino que de alguna u otra manera se sienten identificados. Dicen, ay, este personaje, ¿por qué hace eso? ¿No? Pero yo creo que se ríen porque todo el mundo en algún momento lo ha hecho. O lo ha pensado. O de repente cuando está diciendo, bueno, que cómo descubrió que yo soy casado. Entonces ella da una explicación, pero va mostrando las imágenes. Esas son cuestiones de verdad, dirían los hichos, ¿no? O sea, como esas cuestiones que uno dice, ah, qué chévere, pues, que eso suceda. Que están ahí, que son de la vida, que son cosas recurrentes, que nos pasa o que les ha pasado a la gente. Y que es un humor involuntario, ¿no? O sea, creo que eso es lo lindo de Norteado. Que siendo un drama, siendo una película de personajes solitarios, hay diálogos que hacen avanzar la historia y sobre todo descubrir la psicología y descubrirla a través de la comicidad. Creo que es una cosa muy difícil, no solamente en el cine mexicano, sino en el cine internacional, hacer una buena comedia. Creo que es mucho más difícil que hacer un dramón terrible en el cual todos se cortan las venas y se abandonan y mueren en el desierto. Se vuelve una cuestión muy violenta. Creo que la sutileza de la comedia es muy difícil llevarla a un punto alto. Y creo que Norteado tiene esa comicidad que pocas películas de migración, sobre todo, no tienen. ¿Cuál ha sido, bueno, ya para terminar y cada uno puede responder, ¿cuál ha sido como en toda esta experiencia de promoción, no? Que han ido a festivales, cada quien por su lado, han estado juntos con las otras dos personas. ¿Cuál ha sido como la experiencia más bonita que puedan contar o una anécdota triste o algo que les haya dejado esta parte de promoción? Cuando de pronto alguien dice, oiga, gracias por este tipo de película o me gustó esto por tal o no me gustó. ¿Cuál ha sido en los festivales o en esta etapa de promoción? Pues creo que en general nos hemos encontrado a paisanos que están allá por necesidad o que de plano pues han migrado y que cuando han visto la película, pues se sienten muy identificados. Y eso se han acercado a nosotros a decirnos, oye, gracias por contarnos esta historia así como la contaron, ¿no? Y con esa naturalidad y contarla con tanta vida, es decir, como en la vida misma ocurre y sucede, ¿no? O sea, muy, muy verdadera y muy real. Entonces, pues eso creo que ha sido increíble y encontrarnos a una mujer mexicana en el Medio Oriente y la vio, o sea, había público mexicano en Abu Dhabi viendo la película y estando tan lejos y de pronto ver una película tan mexicana y una visión tan mexicana, pues había melancolía y nostalgia hacia su pueblo y la verdad es que mucha gente pues con lágrimas en los ojos nos decía que gracias por haberles contado esa historia y eso creo que pues es una gran satisfacción y por lo que uno se dedica a esto. También me tocó ver en Marruecos, que bueno, me tocaron dos caras de la moneda, una en Marruecos y una en Tesalónica y en Marraquís lo más interesante fue que era un poco la misma situación porque Marruecos es como la última esquina de África como Tijuana es la última de Latinoamérica y entonces había un gran acercamiento de la gente con nosotros, con Rigo y conmigo y o sea, a la salida de la función nos preguntaban, oye, ¿de verdad pasa esto? y había como muchas dudas del fenómeno, así como muchas similitudes, ¿no? Y por el otro lado, en Tesalónica me tocó verlo del otro lado, ¿no? O sea, la gente que, bueno, los griegos que reciben gente de Albania sobre todo y ver a muchos migrantes vendiendo relojes grandísimos y muchas joyas y bolsos y fayuca, que es lo mismo que acá eso es como también como los contrastes bien fuertes que nos ha tocado ver en los festivales. A mí me pasó una cosa muy gratificante, tanto en Abu Dhabi como en Marruecos quien era el presidente del jurado era Abbas Kiarostami nos premió mejor actriz Sonia Kubo y Alicia Laguna y nos dieron mención del jurado y cuando me entero que Marrakech también era presidente del jurado jamás pensé que nos fuera a premiar pero creo que el premio más grande es que después de la ceremonia cuando recibimos el premio a mejor película fue que se acercó él muy gentilmente, muy humanamente y me dijo, muy pocas veces veo una película dos veces y la tuya la vi dos veces después de hace muchos años y eso para cualquier cineasta creo que es un halago muy grande que un pilar o un maestro como él te diga eso. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Gracias.